Me han dicho que has vuelto al pago Después de una larga ausencia Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Me han dicho que tus ojos reflejan tristeza Dicen que la engranda suerte Mi prenda te ha sido esquiva Y hoy está mi guitarra Llorando sentida Pero no importa esta noche La mensajera es mi zamba Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Pienso que estarás sufriendo Y aliviar tus penas Quiero Aunque yo prenda ingrata No tuve consuelo Aunque yo prenda ingrata O tuve consuelo Un grato destino en nuestro Que nos une y nos separa Llorando está el pañuelo Que agita la samba Que agita la samba Cantando vidalas Cantando vidalas Llegaré hasta tu rancho Cantando vidalas Altra Subtitel